...juntos o no salimos. Ya habéis oído hablar que los ultraricos están haciendo búnkers, si tenéis mucho dinero y queréis haceros un búnker, recientemente se ha abierto una sucursal en Marbella. El sitio mejor para hacerse un búnker es, de momento, Nueva Zelanda, pero creo que no es la vía. Para los medios de comunicación hay incluso un decálogo que se va revisando y que cada dos o tres años se va actualizando, mejorando, cómo comunicar el cambio climático, que no sea un apocalipsis o un colapso, que se abran oportunidades, que sea, digamos, congruente con la ciencia, cómo comunicarlo. No es ni mucho menos trivial. Yo voy a hacer cuatro ensayos y luego me lanzo a lo que a mí me gusta más hablar. Uno, podemos empezar a hablar del origen. Parece que cuando uno entra en una enciclopedia suelen empezar por el origen. Bueno, pues hay varios orígenes. Origen uno, ser mucha gente. Ser mucha gente, cada uno emitiendo lo que corresponde, directa o indirectamente, pues acaba generando ese problema. Otro origen, la energía. Claro, si os fijáis en la barra de abajo, ese color más o menos entre marrón, morado, oscuro, son los teravatios, o sea, la energía, que en los últimos dos siglos se ha estado empleando con biomasa tradicional. Básicamente quemar leña y combustibles, digamos, no fósiles, naturales. Eso no ha variado. Esa tradición de quemar esa madera durante 200 años. Pero lo que claramente ha despegado es el uso del carbón, como veis en gris, el uso del petróleo, como veis en azul, y el uso del gas, que lo veis en púrpura. Arriba, muy en pequeñito, está el nuclear, están las renovables y otras fuentes de energía. Pero mayoritariamente los tres combustibles fósiles han despegado y han hecho posible que la humanidad llegue a celebrar el nacimiento del bebé número 8.000 millones, que tuvo lugar el miércoles pasado. No me preguntéis cómo saben que ese era, y no otro, el bebé 8.000 millones, pero salió en la prensa. Detrás de ese uso de energía, indudablemente, algo no deseado, no buscado, no programado, pero que es el origen ahora del problema que tenemos entre manos, es la producción de emisiones. A la izquierda tenéis las emisiones asociadas a cada uno de los sectores, en la derecha tenéis los gráficos un poco por países. De los países destaca el comportamiento de China, que hasta el año 2000 era un país, digamos, mediano y que pega un despegue exponencial en el inicio del siglo XXI y ahora es el principal emisor habiendo sobrepasado con creces a Estados Unidos. No así las emisiones históricas. Esto de las emisiones históricas es uno de los motivos por los cuales se atrancan muchísimas de las conversaciones, como la COP que acaba de celebrarse en Egipto. Tú has emitido más, pues tú que me recuerdan a las discusiones de los niños o de los hermanos. No, pero tú has roto la puerta ya, pero tú la habías roto antes y entonces, papá, ya verás. Bueno, esto es una cuestión que tiene su lógica, digamos, histórica, ética y demás, pero vamos a estar a lo que estamos, que es ahora tenemos un serio problema de emisiones. Entonces, casi me interesa, más que la trayectoria, el momento actual. Con esta claridad no se suele hablar en casi ninguna cumbre del clima. Tercer origen. Bueno, el origen es el propio efecto invernadero. Y explicando el efecto invernadero a chicos y chicas de la universidad, me he dado cuenta que incluso en el cuarto grado, ya a punto de terminar, no entendían el efecto invernadero. Parece que lo entendemos, pero si tenemos en la atmósfera una serie de gases que absorben la radiación, ¿por qué la dejan pasar? No es tan trivial. Ocurre una pequeña cosa que lo cambia todo. Y es el hecho de que la radiación solar atraviesa esos gases de efecto invernadero, choca con la superficie terrestre, cambia de longitud de onda, este es el punto, se vuelve más próximo al infrarrojo, y entonces ya no escapa de la misma manera al espacio exterior. Sin ese detalle, sin ese cambio de la longitud de onda, no podríamos entender el efecto. Así que un pequeño repaso del efecto invernadero. Bien, el efecto, digamos, colateral no deseado de retener esa radiación es que suben las temperaturas. Claro, esa energía, la temperatura es como una manifestación de esa energía que no dejamos en la misma proporción que vuelva, que retorne al espacio exterior. Hay otro origen, y a ese origen iré yendo y viniendo varias veces en la presentación, que es la tendencia, ahora se está demostrando suicida, de hacer de todo un negocio. Esta tarde daré una charla también, pero lo enfocaré hacia la salud planetaria, y el sistema sanitario se ha convertido también en otro negocio, como lo es producir alimento, que no es para alimentar a las personas, y la prueba de que nuestro objetivo produciendo alimentos no es alimentar a las personas, es que se produce el doble de comida de la que hace falta, y se tira un tercio, y algunos sagaces de la matemática dirán, ¿y dónde va ese 20% que no se tira? A provocar diabetes y obesidad. Es decir, la producción de alimento, la sanidad o la producción de energía no cumplen como primer objetivo el satisfacer una necesidad humana, sino cumplen como primer objetivo ser un negocio. Y ahí vienen los principales problemas. Que primero va al negocio y después va al servicio. ¿Cuánto se dedica en sanidad? Un 1% a prevenir. Un 1%. ¿Por qué? Porque prevenir no da dinero. Lo que da dinero son hospitales, tratamientos y demás. Bien, pues la misma lógica se aplica con la producción de energía. Se produce energía como negocio, no como servicio. Luego además se da un servicio. Muy bien. Pero ¿qué tal si invertimos el orden? Aquí el orden de los factores altera mucho el producto. Seguimos aferrados a los combustibles fósiles, pues porque son el origen de cómo ahora se hace negocio con la energía. Y lo que se conoce como brecha, brecha de emisiones, o la brecha, la distancia entre dónde deberíamos estar y dónde estamos no para de crecer. En el Acuerdo de París se acordó que iríamos convergiendo hacia una situación, en fin, donde lo comido por lo servido en términos de emisiones para no acumular más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Nos pareció a todos una buena idea, 190 y tantos países lo firmaron. Pero no se ha hecho prácticamente nada al respecto. Había que reducir emisiones y seguimos aumentándolas. Por eso, aunque no aumentamos con el mismo vigor que antes, pero seguimos aumentándolas y tenemos que estar cada vez en niveles más bajos de emisiones, la brecha entre la teoría y la práctica se va haciendo más y más grande. Además, una de las razones es los fallos en la economía. La economía es una ciencia débil, es una ciencia, por ejemplo, con poca capacidad predictiva. Es una ciencia que no tiene premio Nobel, a pesar de que habréis oído premio Nobel de economía. Es un pseudo premio Nobel que buscaron para que tuviera ese prestigio. Es una ciencia a caballo entre las humanidades y las ciencias duras, predictivas, numéricas, y falla como escopeta de feria. Entre otras cosas, falla, por ejemplo, a la hora de estimar los costes de mitigar el cambio climático. Cuando los economistas echan números de cuánto nos va a costar esto de mitigar el cambio climático, de reducir esas emisiones, resulta que están sobreestimados. Aquí tenéis una mención a un artículo en Journal of Economic Perspectives que analizan las causas, por qué los economistas tienden a sobreestimar esa mitigación del cambio climático. No vamos a entrar en todos los detalles, pero quedaros con esa idea de que a los economistas les parece más caro de lo que es hacer algo por el cambio climático. Pero es que además, a los economistas les resulta que los daños son menos de los que son. Aquí tenéis otro artículo, en este caso de Journal of Economic Change, en el cual se analizan por qué y cómo los economistas estiman los daños y les salen las cuentas de que esos daños no son tan costosos. Así que mirad la situación. Te va a costar mucho dinero hacer algo y en realidad tampoco te está costando tanto dinero lo que pasa. Y los dos están sesgados. Uno se queda corto y el otro se pasa en los gastos de mitigación. Es una parte de por qué la economía no ayuda mucho en esto. Aparte de que la economía sigue todavía cerrada y se sigue enseñando en muchas universidades. Tengo algunos estudiantes que se chivan, que me dicen, Fernando, en la clase de al lado, yo que estoy haciendo un doble grado, están explicando esto en economía. No me digas, pero si esto es economía fósil de hace 15 años, si esto no es verdad. Y sí, se sigue enseñando. En muchas universidades se siguen enseñando los principios oscuros, extraños, telúricos, de una economía que no cuadra con los límites físicos del planeta. Que un niño o una niña de 8 o 10 años entiende perfectamente que ese crecimiento sostenido, indefinido, que ese Producto Interior Bruto, que no para de galopar, pues no se puede mantener indefinidamente. Y en esa forma de plantear nuestra sociedad, basada en que, primero, la economía va por delante de la política, cosa que en algún momento deberíamos replantear, pedirle al árbitro de esta carrera enloquecida y decirle, oiga, ponga por favor al economista detrás de la política. La política es la que debe decirnos un poco por dónde, cómo y cuándo. Bueno, pues de momento sigue cabalgando, tirando de nosotros la economía, pero es que además es una economía que no corresponde con la realidad. Y además es una economía que tiene claros y manifiestos márgenes de mejora. Las energías, además, están cambiando, porque el petróleo resulta que ya no resulta tan barato de extraer. No es que se vaya a acabar. Se ha anunciado como que iba a desaparecer Apple, y Apple sigue ahí sano y colreando, que iba a acabarse el petróleo. Y el petróleo, hay todavía petróleo para rato, hay grandes yacimientos de petróleo, pero el petróleo que queda cada vez cuesta más energía sacarlo. Y hay cada vez más situaciones en las que la energía para sacar el petróleo es mayor que la energía que obtienes quemándolo. Si no estuviera Papá Estado con subsidios, mucho petróleo se dejaría en el sitio porque es quien no trae a cuenta. Pero ahí está Papá Estado con subsidios. Otro tema tabú que no se ha hablado, desde luego no en estos términos, en la cumbre última del clima en Egipto. Los subsidios, pero ¿cómo vamos a subsidiar lo que hemos dicho que íbamos a abandonar? O sea, esto hay que hacérselo ver. Dicen, ¿por dónde se va a Barcelona? Por ahí. Y tú te puedes andar para allí. Dices, aquí pasa algo, esta persona necesita tratamiento sanitario. Aquí los científicos hacen un mapa de dónde deben quedarse las cosas para que no nos pasemos del Acuerdo de París. Cuando a un científico le dicen, queremos este objetivo, tú echas cuentas y dices, bien, para no calentar la atmósfera a más de 1,5 grados, tenemos que dejar aproximadamente el 60% del petróleo y el gas en el sitio. Y aquí tenemos los mapas de dónde está y qué porcentaje en cada región hay que dejar del gas y del petróleo. Del carbón hay que dejar más del 90%, pero la verde Alemania está desempolvando las centrales de carbón. Este es un mundo difícil de explicar. A veces, en clave de humor, sonreír ante estas situaciones, le propongo a los estudiantes que el ejercicio de imaginarnos que llegue a un extraterrestre y hay que explicarle cómo funcionamos. Claro, cómo le explicas a un extraterrestre. Hemos dicho que vamos a reducir emisiones, pero, sin embargo, estamos quemando estas contradicciones. Creo que lo primero hay que, aparte de una dosis de humor, hay que ponerlas sobre la mesa y hay que decirlas así de claro. No se puede estar en misa y repicando. O estás en misa o repicas. Y tenemos las entidades bancarias. Las entidades bancarias, que en general no despiertan grandes amigos, son una parte importante. No es que sobre ellos pivote toda la responsabilidad. Aquí nadie tiene toda la responsabilidad. Pero, indudablemente, ponen un dinero en funcionamiento para hacer cosas que hemos decidido que no había que hacer. Y esto alguien tiene que empezar a denunciarlo. Las agencias ponen números, los informes van diciendo en qué se gasta el dinero que los bancos prestan y, claro, de ahí salen esas emisiones que luego nos calientan la atmósfera y nos generan problemas a todos. Los bancos están muy alejados del acuerdo de París. Otra cosa es lo que digan. Otra cosa es la imagen o la estrategia de comunicación. Pero, en la realidad, hay algún informe que es bastante, digamos, explicativo. El mismo título ya lo dice todo, Banking on Climate Chaos, ¿no? Hacer banca en el caos climático, donde se apuntan a las 10 entidades bancarias y se dice, además, todo esto es transparente. Hoy en día, en Internet, en un rato, lo encuentra cualquiera. Son datos públicos en los que uno puede ir viendo cada entidad, pues el Barclays Bank, el Stanley Godman Sachs, la Banca Nacional de París. ¿En qué van metiendo el dinero? ¿Cómo van ayudando a las petroleras? ¿Cómo van ayudando a distintas actividades intensivas en carbono? Y, realmente, los bancos están contribuyendo a reventar el Acuerdo de París. No digo que ellos sean los responsables, pero, desde luego, no están haciendo nada por ayudar. Desde luego, nada por ayudar. Así que la pregunta también retórica. Como veis, hay varias preguntas. Una pregunta es, ¿cumpliremos el Acuerdo de París? Hombre, estamos a mitad de camino de esa Agenda 2030. Hace siete años que se echó a rodar, nos quedan otros siete, ocho. Y una estrategia un poco suicida es dejarlo todo para la noche de antes, el día 30 o 31 de diciembre del 2029, pues podemos venirnos arriba esa noche, pues no dormir, y cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo el 13, que es el de Cambio Climático. Parece poco probable lograrlo de esa manera. Y, de momento, lo que vamos haciendo es, por ejemplo, mantenernos alegremente dentro de un tratado, como el Tratado de la Carta de Energía, que es un tratado por el cual las energéticas obtienen privilegios para desarrollar sus proyectos. Y, en caso de que alguno de esos proyectos fuera denegado o cancelado, ellas pueden demandar al país y pedir indemnizaciones multimillonarias con cargo, digamos, o apoyándose en este tratado que los países han firmado. Hay un centenar de países, España tiene muchos pleitos en marcha y, como os digo, son indemnizaciones multimillonarias. Los científicos del clima, en el último informe del cambio climático, dicen explícitamente, sin generalidades, que es incompatible tener el Tratado de la Carta de Energía con reducir emisiones, como acordamos, en París. No se puede. O sea, o apoyas a las energéticas y le das luz verde y que salte la banca, nunca mejor dicho, o te propones reducir emisiones y no le das un cheque en blanco a las energéticas, sino que estás vigilante en qué proyectos plantean el sector energético. Antes de seguir metiéndome con los distintos sectores, hay tres conceptos que a veces no se entienden muy bien dentro del cambio climático y que puede estar bien que los repasemos. Tienen que ver con cuestiones como la variabilidad climática, tienen que ver con el ozono y las teleconexiones. El ozono, por empezar por algún lado, sabéis que es como el colesterol, hay uno bueno y uno malo. Hay un ozono que está en altura, que es el que filtra la radiación ultravioleta, que está en la estratosfera y que, por tanto, nos protege de esa radiación que puede generar cánceres de piel y tener efectos incluso más serios. Bien, abajo, a nuestro nivel, en el nivel de la superficie terrestre, se genera o se acumula un ozono que no nos viene bien porque es contaminante, irritante, provoca problemas de salud y tiene todo tipo de efectos. Hay uno bueno y uno malo. Bien, en su día empezamos a generar, tampoco sin querer, un gran agujero de ozono. El agujero de ozono tiene un componente natural todos los años encima del continente antártico, por las condiciones climáticas en altura, la capa de ozono se adelgaza tanto que se habla de ese agujero natural de la capa de ozono. Lo que ocurría, si recordáis, con aquellos compuestos CFCs, compuestos fluorocarbonados, que iban, por ejemplo, en las lacas y en muchos propelentes, pues esos compuestos atacaban la capa de ozono y contribuyen a adelgazarla. El acuerdo de Montreal fue muy interesante porque precisamente nos da esperanza. En el año 87, los países comprendieron el mecanismo por el que se afectaba la capa de ozono, se tomaron medidas globales y la capa de ozono se va recuperando. Todo este pequeño… Ups, perdonadme, lo voy a poner en modo avión, que así no falla. Creía que no tenía yo ni habilitada la arma. Esto es un desastre, perdonad. Ya está en modo avión, no volverá a ocurrir. Estaba diciendo que todo esto del ozono en parte tiene que ver porque el propio ozono es un gas de efecto invernadero. O sea, es un gas complicado que tiene problemas en la salud, que tiene efectos ecosistémicos, que tiene muchos efectos y que para complicar todavía más la cosa está a dos alturas, uno es bueno, otro es malo. Y a Lolita le provocó una gran crisis pública en televisión española cuando quiso hablar del cambio climático en un programa de entretenimiento y la lió completamente. Y muchas veces, viendo su esfuerzo muy bien intencionado, en el que confundió todo el ozono con el cambio climático, el CO2 con un gas de efecto tal, bueno, en dos minutos no pudo decir más locuras, es por lo que le dedico al ozono unos minutitos para aclarar. Hay una cierta relación, pero no es lo mismo cambio climático, CO2, gases de efecto invernadero, con el agujero de la capa de ozono. La capa de ozono progresa adecuadamente, el cambio climático va cada vez peor. Variabilidad climática, creo que este gráfico habla mucho de variabilidad. Esto es una reconstrucción de la aridez en Europa durante los últimos 2.100 años. No había estación meteorológica durante la mayor parte del tiempo y se reconstruye básicamente a partir de piezas de madera. Uno puede irse retrotrayendo en el tiempo a partir de los anillos de los árboles, pues tener árboles de 200, 300, hasta 500 años, pero es muy raro tener árboles de 2.000 años. ¿Cómo se ha podido reconstruir todo eso? Con las patas de la mesa, con restos arqueológicos. Los científicos de distintas especialidades han ido empalmando series hasta poder ir viendo propiedades de la madera, de madera histórica, arqueológica, etc., para tener esa reconstrucción de cómo debió ser la precipitación o la aridez en Europa durante los últimos 2.110 años. Esto es un detalle para que también entendamos cómo se hace esta labor de detective cuando no había estaciones meteorológicas. Pero fijaros, hay una fortísima variabilidad de año en año, algo que no nos sorprende porque la precipitación es más variable que las temperaturas todavía. La tendencia fluctúa mucho y veis que también hay unos periodos, por ejemplo, el periodo Celta que tuvo un momento de mucha sequía, en el periodo Romano hubo una época de grandes lluvias, en la Edad Media hubo de las dos cosas, tanto un periodo muy húmedo como un periodo muy seco, hubo una época que se llama la Alia, que fue una gran sequía, en el Renacimiento también hubo una gran sequía, ha habido grandes oscilaciones. Esto no lo podemos dejar el día 24 de diciembre en manos de un cuñado, esto no se puede interpretar a ojo, esto no puede servirle a cualquiera para decir, es que aquí no hay nada, aquí no hay patrón, aquí no, los científicos no tienen ni idea. No, esto se analiza estadísticamente, hay herramientas potentes y el resultado de esos estudios, como por ejemplo que salió en Nature el año pasado, pues demuestran que Europa está pasando las décadas más secas de toda su historia. Incluso tenemos algunos mecanismos, por lo menos para la mitad occidental de Europa, que tienen que ver con el ciclón de las azores. Bien, esto es para aceptar que hay muchas fluctuaciones, para aceptar que hay mucho ruido, que hay mucha variabilidad en el clima, por razones naturales, que no tiene nada que ver en muchas de esas oscilaciones el ser humano, pero que sobreimpuesta toda esa variabilidad, hay una tendencia impuesta por los gases de efecto invernadero, porque la reducción última y drástica en la precipitación y el incremento de la aridez, se explica en buena medida por los gases de efecto invernadero. Sin esa aportación de los gases de efecto invernadero, la ciencia hoy no es capaz de explicar lo que ya ha ocurrido y cómo compara con el resto de la historia de Europa. Esto es lo del agujero de ozono, otra pincelada más. El cerrar el agujero de ozono tuvo muchas cosas buenas. No se ha cerrado completamente. En la Antártida se abre todos los años, como decía, de causas naturales. No está completamente regenerada la capa, el grosor, la cantidad de ozono que tenemos en la estratosfera, pero está muy bien. En este trabajo conectan las dos cosas. Gracias a haber cerrado bastante esa capa de ozono, haberla hecho más espesa, los ecosistemas han funcionado mejor, porque no solo nos afecta a nosotros, tenemos tanto énfasis en nuestro ombligo que se nos olvida los ombligos de los demás habitantes del planeta. Los ecosistemas han funcionado mejor, sin tanta radiación ultravioleta, y se calcula que a finales de siglo, si no hubiera sido por cerrar, en cierto modo, de esa capa de ozono, estaríamos a dos grados más. Es decir, los ecosistemas sanos, y en mejor condición, gracias a no tener tanta radiación ultravioleta, han sido capaces de secuestrar parte de ese carbono para aliberar o contrarrestar en parte nuestras emisiones. O sea que hay conexiones, todo está muy conectado, pero no todo es lo mismo, ni todo tiene los mismos mecanismos. Para ilustrar interconexiones, que suelen ser algunas de las cosas más complejas de tener en cuenta, uno dice, bueno, yo vivo en Logroño, a mí como mucho lo que me traiga el Ebro, o algún frente. Bueno, pues a Logroño, como a cualquier sitio de la Tierra, lo que ocurra en las antípodas, en una semana lo tiene en su atmósfera. Los incendios de sexta generación, por ejemplo, que han ocurrido en California, dieron la vuelta a las cenizas al mundo, y en pocos días, en una semana, diez días, ya estaban las atmósferas de casi todas las ciudades, esas cenizas. Bien, hablando de algo que va en la atmósfera, recordaréis los episodios que de vez en cuando tenemos de Calima, ese polvo sucio del desierto que nos obliga a lavar los coches. Ese polvo es imprescindible que cruce el Atlántico y que llegue al bosque amazónico. Es imprescindible porque sin ese aporte de polvo del Sáhara, el Amazonas no funciona bien, porque ese polvo trae fosfatos, de alguna manera trae fertilización. Es imprescindible que eso ocurra de vez en cuando. ¿Qué ocurre? Pues el cambio climático está debilitando la cinta de transporte de calor, la circulación en el Atlántico, y está debilitando también los vientos alisios. Precisamente los vientos que llevaron en su día a Colón, pero que también llevan de vez en cuando algo de polvo al Amazonas. Eso es importante que ocurra y eso está empezando a ocurrir menos. Hay algunos investigadores que han calculado que en las próximas tres décadas habrá una reducción del orden de un 30% del aporte de este polvo al Amazonas. Y el Amazonas nos interesa a todos que funcione lo mejor posible. Amortigua el clima, regula el ciclo del agua y regula el ciclo del carbono en una parte muy importante. Así que el cambio climático, insistir, está aquí, es presente. Y hemos tenido un año, el 2022, que habla por sí mismo. Creo que no hace falta recordar mucho las olas de calor, pero recordar que empezaron bastante pronto, empezaron en el mes de marzo, ya habían estas anomalías en los dos polos, la Antártida y el Ártico, con dos olas de calor sostenidas durante más de una semana, que la ciencia no termina de encajar muy bien cómo ocurrió y por qué ocurrió simultáneamente en los dos polos. Poco después vendrían olas de calor en Pakistán y en la India, con miles de muertos. Y luego tuvimos un consejero de sanidad en una comunidad de cuyo nombre quiero olvidar, que decía que en verano siempre hace calor y que son estas cosas de las olas de calor. Bueno, la primera ola de calor de este año empezó en primavera. Y hemos tenido 42 días de ola de calor, cuando la media son siete. O sea, que habría que recordarle a ese consejero de sanidad que muy normal, muy normal, el calor de este verano no ha sido. Para eso estamos los científicos, para poner números y para poner en perspectiva. Esto hace calor, sí, pero hace más calor durante más tiempo. Y las olas de calor de este año que han batido récords de temperatura en 31 de las provincias españolas, o que han llevado 40 grados al Reino Unido, meteorólogos que pensaron que en su vida profesional nunca medirían 40 grados en el Reino Unido, lo confesaban en algún programa de televisión que parecía una escena sacada de la película de Don't Look Up. Los incendios de sexta generación que este año han asolado a Europa y que en buena medida también España, batiendo también récords tristísimos, son no solo causa del cambio climático, pero el cambio climático los hace mucho más favorables, con esos episodios mantenidos de calor y sequía. Y el propio mar Mediterráneo, con temperaturas que ya no refrescan, no sé si habéis tenido la oportunidad de bañaros en el Mediterráneo a 30 grados, pero eso no refresca nada, a mí me refrescaba más mi sudor que el agua del Mediterráneo. 30 grados para un mar templado es un gran desafío para la productividad, por ejemplo, y así estamos viendo que la productividad del Mediterráneo, como de otros mares templados, está disminuyendo. Es un problema no solo de biodiversidad, de flora y fauna, que está adaptada a temperaturas inferiores, sino es un problema del propio funcionamiento de los ecosistemas. Pero es verdad que no todo es cambio climático. Muchas veces tenemos situaciones como esta, que la prensa describe o que tenemos noticia, y esto, esto es España, esto está ocurriendo o esto ocurre después de episodios de lluvias muy intensas, pero no toda esa devastación es cambio climático. En primer lugar, ¿por qué llueve de forma más torrencial cuando hay cambio climático, cuando hay calentamiento de la atmósfera? En esto tengo que apelar un poco a vuestros conocimientos de física. Una atmósfera más caliente es capaz de almacenar más o menos agua. Más. Es el efecto aire acondicionado. Cuando se instala en un aire acondicionado, bueno, en Logroño el ambiente es más o menos seco, pero aún así, desde luego, si estuvieras en el trópico, lo primero que hay que hacer es identificar por dónde va a salir el agua que se va a condensar, a enfriar el aire. Un aire caliente, solo por estar caliente, puede almacenar más agua. Entonces, las atmósferas calientes tienen más agua y cuando hay situaciones para una precipitación, cuando hay un frente frío y un frente cálido que colisionan, en fin, las condiciones de presión atmosférica, de diferencias de temperatura, etcétera, que provocan lluvias, al final, cuando la atmósfera en general está más caliente, hay más agua en juego y llueve de forma más torrencial. Si le sumamos otros efectos humanos, pero que no tienen que ver con el cambio climático, como es la artificialización de las cuencas, al Ebro siempre lo están intentando encajar, sobre todo cuando pasa por Zaragoza. Yo creo que por Logroño lo dejáis vivir bastante. Pero en Zaragoza se le intenta canalizar tanto que de vez en cuando, cada vez con más frecuencia, se sale de donde lo hemos querido canalizar. Todas esas zonas de expansión de los ríos precisamente son necesarias para eventos que ocurren normalmente cada 100, 200 años, pero que con el cambio climático esos eventos extremos están ocurriendo con más frecuencia. Y hay que anticiparse a eso y hay que volver a liberar espacios para que un río grande como es el Ebro tenga posibilidades de expandirse. Todo esto para decir que hay un componente en estas cosas que tiene que ver con el cambio climático y otro componente que es directamente la intervención humana en el propio paisaje. Al artificializar las superficies se acelera la velocidad de la lámina de agua o al poner objetos o infraestructuras el agua se bloquea y en Alemania, por ejemplo, las inundaciones del año pasado tuvieron mucho que ver no solo con las lluvias torrenciales sino también con la fuerte artificialización de la cuenca. Si antes hablaba de todos los muertos que causa el cambio climático, también uno puede preguntarse ¿y cómo se sabe o cómo se puede relacionar las muertes con el cambio climático? No es nada fácil. El Instituto, por ejemplo, de Carlos III lleva un aparato matemático potente para ver cuántos españoles y españolas han podido morir este año por la ola de calor también para contestarle a ese consejero de Sanidad. Han muerto del orden de unos 5.000 pero claro, han muerto 100.000 personas. ¿Cómo sabemos que los 5.000 en concreto murieron por la ola de calor? Bueno, son matrices de datos complejas donde se tienen muchos factores que tienen que ver con la salud de cada persona las circunstancias de mil cosas y al final es un cálculo estadístico complejo para atribuir que ha sido la ola de calor o una manifestación climática la que ha podido provocar esa muerte anticipada. Con esos cálculos es donde se llegan a esas cifras son cifras, como tenéis que entender, amplias. Y aquí tenéis simplemente una ilustración del Uber y colaboradores de hace años que pusieron en colores los distintos aspectos relacionados con la salud humana que se ven afectados por el cambio climático. Indudablemente los eventos extremos tienen impactos directos y muy mensurables ola de calor, inundaciones, vientos, tormentas, etc. Pero luego la contaminación del aire que es causa y consecuencia del cambio climático pues acentúa problemas respiratorios alergias, asmas, el incremento de alergégenos que son estas sustancias que muchas veces acopladas incluso a la propia contaminación nos provocan situaciones o cuadros de asma o de alergia. Los enfermedades infecciosas, muchas de ellas originadas enfermedades infecciosas que tienen un origen tropical y que son transmitidas por un mosquito, una garrapata, un vector que en un escenario de calentamiento pues se expande a zonas donde antes no era muy frecuente o directamente no aparecía por frío porque no eran las condiciones habituales. Con el calentamiento se expanden y llevan consigo estos vectores enfermedades infecciosas. Esto está muy bien documentado de forma histórica ya con la malaria, pero ocurre con muchas otras. Tenemos cuestiones relacionadas con el suministro de cosas tan esenciales como el agua o la comida y esto está generando, ya genera, migraciones. La mitad de las personas que abandonan sus casas sobre todo que abandonan sus países lo hacen por razones climáticas. Y claro, en estas migraciones muere gente, enferma gente, se provocan grandes problemas no solo de seguridad sino también sanitarios. Sumando, pues salen esas cifras que hablaba al principio, aproximadas y que son dos órdenes de magnitud más de las que mueren hoy en día todos los conflictos. Ante todo esto, cada vez surgen más olas de movimientos ciudadanos, muchos de ellos empujados por los jóvenes. Antes de la pandemia, el 2019, fue uno de los picos históricos de movimientos de protesta por el cambio climático. Recordaréis a Greta Thunberg, recordaréis Fridays for Future, recordaréis muchos movimientos que llegaron a poner en sintonía dos mil y pico ciudades en todo el mundo. Esto es algo relativamente histórico. Ahora se va repitiendo a una escala mucho más pequeña y se ve, por ejemplo, que en septiembre pasado se llegaron a poner 450 ciudades coordinadas para protestar por el clima. Entre las cosas que se piden en esas manifestaciones está el famoso No hay Planeta B, pero hay cuestiones como, por ejemplo, democratizar la energía. Si recordáis, empieza a sonar con algunas de las cosas que yo decía al principio. O frases que van más allá. La única posibilidad que tenemos es organizarnos para hacer una política más radical y anticapitalista, directamente entrando en la política. Pero luego hay frases tremendas, dolorosas, impactantes, que además solo tienen sentido y solo tienen razón de ser cuando las dicen las nuevas generaciones. Y nos dicen y nos echan a la cara, nosotros somos esos, esos hijos que ya no tienen nada. Ante estas situaciones es muy natural, viendo las dimensiones y la gravedad del problema, que sintamos ansiedad, habréis oído hablar del término ecoansiedad o ansiedad climática, que puede llevar a formas de depresión, a trastornos mentales que ya están siendo bastante, digamos, registrados, entendidos y analizados y que no es para nada lo que vamos buscando. Por eso hablábamos de cómo comunicar estas cosas. Desde luego, si se pone mucho énfasis en el apocalipsis, en el colapso, en que no hay salida, en que el escenario es terrible, pues podemos generar un bloqueo en la población, que tampoco es ni mucho menos lo que necesitamos. Necesitamos gente que esté desbloqueada con ganas y posibilidades de hacer cosas, lo que podamos. Pero además hay que reconocer una fortísima fuente de confusión constante. No solo está Internet, sino también los habitantes de Internet. En Internet viven seres malignos que nos confunden. Por ejemplo, los medios de comunicación de vez en cuando extraen de ese mare magnum de confusión personajes como Patrick Moore. Y tenemos un periódico que de repente le hace una entrevista y dice, antiguo director o presidente de Greenpeace, dice que la teoría del apocalipsis ambiental busca el poder y el control político y que está creando un abandono de la ciencia. Y esto dicho, según el periódico, que ha entrevistado a este señor por un ambientalista o exambientalista. Claro, uno lo que tiene que hacer es tomarse la molestia y decir, pero ¿quién es este Patrick Moore? Sí, es verdad, fue presidente de Greenpeace en Canadá. Pero ya no lo es. Y hace tiempo que, algunos diríamos, está bastante perturbado, pero en cualquier caso está muy asociado a la industria y esto es objetivo. Y está hablando de parte de la industria y ya no representa a ese Greenpeace. Entonces, parte de la confusión es, ¿qué me estás contando de Greenpeace si él ahora de lo que habla es de punto de vista de la empresa? Y esto es constante. Empezar a desacreditar a unos y trazar el origen de otro para confundir quién dijo qué. Y ante todo esto nos queda, por ejemplo, la opción de bromear o la opción de negarlo todo. Y hay formas muy curiosas. Fijaros, en este cómic se dice de una manera irónica algo que ocurre. La idea es ir negando el cambio climático y llegado el momento, cambiar de idea y afirmar ya es demasiado tarde. Y de alguna manera eso es lo que están haciendo algunos negacionistas. Están negando, negando, negando. En junio de este año se abortó una campaña de bots, no sé si sabéis. Los bots son estos mecanismos automatizados para generar informaciones falsas automáticas en Internet. Y es relativamente fácil distinguirlo. Yo al principio pensé que necesitabas un equipo muy sofisticado. No, pues simplemente cuando le preguntas o cuando analizas enseguida te das cuenta que detrás de eso no hay una persona, sino que es una cosa automatizada que no responde. Y tuvieron que cancelar una estrategia a nivel internacional que se estaba fraguando en junio porque las olas de calor del 2022 eran tan obvias que la gente miraba aquello y decía esto son bots, esto no cuela. Y los negacionistas se reinventan. Se reinventan ahora en forma, por ejemplo, como decíamos, de retardistas. De decir, bueno, no hay tanta prisa, hay otras cosas más urgentes. O si no, pues cosas como la que se dicen aquí. De pronto, ya no, ahora ya es muy tarde, ahora ya no se puede hacer nada. Bueno, ahí tenemos una cierta responsabilidad adicional a los científicos y los medios de comunicación, pero en general tenemos que analizar dónde estamos. Dónde estamos en un mundo en el que hay toda una ciencia que se llama agnotología que estudia la inducción de ignorancia. La ignorancia se puede inducir y hay mecanismos para inducirla. Y el señor Proctor lo estudia, lo analiza, dice, ¿cómo funciona esto? ¿Qué herramientas? ¿Cómo se puede inducir la ignorancia? Y son las redes una herramienta de inducción masiva de ignorancia. Esto es algo que está ocurriendo. Y luego, la psicología humana. A todo esto se suma una psicología bastante sorprendente. El presentador Brandolini hizo una especie de afirmación que luego algunos matemáticos la han ido formulando y que hablan del principio de la asimetría de la estupidez humana. Y en el fondo, él lo decía de forma muy provocativa, pero en el fondo todos podemos entender que es mucho más trabajoso desmontar una estupidez que decirla. Se calcula que una frase de estupidez requiere un párrafo. Un párrafo de estupidez requiere una página y una página de estupidez requiere un capítulo y un capítulo requiere un libro. Y esta asimetría de que lleva mucho más esfuerzo explicar por qué es una estupidez hace que al final las estupideces pues numéricamente no terminen de desaparecer por muy listos que seamos todos. Y el papel de los científicos en todo esto es recordar esto es una estupidez o esto está hecho de esta manera o cómo hemos llegado a este dato. Dedicamos además entre todos tanto tiempo a ver lo que está pasando que no entendemos lo que está pasando. Es como un partido de fútbol. Yo hasta que no tuve un amigo que sabía de fútbol y me explicó lo que estaba pasando yo veía uno correr o otro no sé qué ahora un gol el este se adelanta el otro no entendía mucho y decía parece que gana este no, no, no este está perdiendo pero ¿cómo que está perdiendo? Dice no, no, no tiene el dominio de balón alguien tiene que parar en algún momento y entender lo que pasa y esto no lo hacemos ni con el cambio climático ni en general con cosas que sean complejas y sobre todo que sean desagradables porque el fútbol pues a mucha gente le encanta y le dedica grandes horas pero al cambio climático es un poco más desagradable y no se le dedica tanto tiempo a entender y fijaros tan acuciados como estamos por crisis sanitarias saliendo de la COVID que no salimos medio millón de personas han contraído el COVID en las últimas 24 horas o sea estamos en la séptima ola y bueno de momento sin muchos efectos en nuestra salud pero bueno el caso es que hemos sufrido una gran crisis sanitaria la COVID-19 hemos sufrido crisis económicas hemos sufrido y estamos sufriendo crisis energéticas sociales pero no son crisis ni sociales ni energéticas ni sanitarias son manifestaciones sociales energéticas sanitarias de una crisis ambiental y siempre pongo este gráfico muy sencillo de entender que lo producen los economistas los economistas del Foro Económico Mundial analizan los factores de riesgo para la economía y pintan en verde tanto la probabilidad como el impacto para la economía precisamente cosas como el cambio climático y la biodiversidad que son ahora mismo lo que más está poniendo contra las cuerdas a la propia economía así que la economía que está pintada en azul hace tiempo que no es un riesgo para la economía así que cuando tenemos un problema económico en realidad es una manifestación económica de otro tipo de problema que es un problema ambiental y esto dicho por economistas algunas veces los economistas también se paran a pensar no somos muy conscientes como decía de las interconexiones he ilustrado algunas y hay interconexiones que establecemos más fácilmente que otras que el cambio climático afecta a los ecosistemas y a las especies no sorprende a nadie pero viceversa que los ecosistemas las plantas los suelos afectan al cambio climático no siempre está tan tan claro esa ida y vuelta en los ecosistemas de que hay un impacto de aquí hacia allí pero que luego vuelve hacia el origen del problema como es en este caso el cambio climático es una ilustración de esa complejidad y en esto una manera de sintetizarlo están los puntos de inflexión o tipping points estos puntos de inflexión son situaciones en el sistema climático que a los científicos nos preocupan porque sabemos que si se disparan el clima se vuelve mucho más descontrolado y cambia muy deprisa se vuelve básicamente irreversible a escala humana si alcanzamos determinados valores los tipping points se han identificado como unos 15 hay como 9 que nos preocupan y tienen que ver con el bosque amazónico tienen que ver con el arrecife de coral tienen que ver con cosas muy remotas como el suelo congelado de las zonas árticas entonces dices bueno a ver a ver yo vivo en Logroño a mí todo esto bueno pues todo esto impacta no solo en el clima global impacta en muchas otras interconexiones os he ilustrado alguna pero fijaros alguna de las pesadillas para muchos de nosotros es el permafrost yo confieso que me levanto algunas mañanas con pesadillas había soñado que el permafrost se fundía todo el permafrost es un suelo ártico que lo suyo es que esté congelado pero con el calentamiento global se va descongelando de hecho el ártico se calienta más rápido que el resto de la tierra va por 3,2 cuando nosotros estamos en 1,3 ¿por qué? ¿y por qué es peligroso? ¿y por qué preocupa? ¿y por qué va más caliente? bueno, porque aquí se está disparando uno de esos ciclos al hacer calor se funde el hielo al fundirse el hielo se liberan los gases de efecto invernadero que tenía secuestrado el hielo se liberan esos gases extra se calienta más se funde más se liberan más gases extra se calienta más y así y así y así por si fuera poco al reemplazar una superficie blanca como la nieve o el hielo por una superficie que hay debajo que puede ser vegetación roca o agua pues todavía se absorbe más radiación en lugar de reflejarla como es una superficie blanca que refleja mucho es una superficie oscura que absorbe al absorber más calor más fusión etcétera son esos círculos los que nos preocupan círculos viciosos que generan en cascada una acentuación del cambio climático y para ir todavía un grado más de teleconexión el permafrost es la tercera forma por la cual la fusión del permafrost el ser humano le ha cambiado el eje de inclinación a la tierra hacemos cosas sin querer que son grandiosas y a través de la fusión del permafrost hemos cambiado la distribución relativa de masas en el planeta ¿por qué? porque ese agua estaba congelada en el Ártico al fundirse drena por los ríos y un gran volumen de agua al final una gran cantidad de peso de masa se distribuye en otras zonas y esto hace que el centro de gravedad de la tierra sea diferente y se reorienta ligeramente pero perceptible y mensurablemente el eje de inclinación de la tierra y los días son un poquito más largos solo para que veamos que estamos hablando de algo que burla burlando va teniendo unos efectos pues eso planetarios y ahora voy a entrar en una fase un poco menos apocalíptica manteniendo algo de humor y algo de crítica pero mitigar el cambio climático claro que es factible no estamos en la misma situación que estábamos hace 7 años pero siempre hay margen de acción y además tiene algunos alicientes y es que hacerlo nos va a hacer sanos y felices por ejemplo para ver en positivo se puede ver los muertos que generan el cambio climático o podemos ver como hacía Hamilton y colaboradores calcular cuántas personas no morirían si cumplimos lo que por otro lado dijimos que íbamos a hacer que era el cambio el reducir las emisiones de efecto invernadero el acuerdo de París quedarnos por debajo del grado y medio pues calcula que más o menos 6 millones de personas no morirían de aquí al 2040 por cambios en la dieta unos 2 por cambios relacionados con la movilidad otro casi 2 por la reducción de la contaminación hemoférica y en general unos 10 millones de personas y son cálculos muy conservativos seguramente serán muchos más pero al menos 10 millones de personas no morirían de aquí al 2040 por haber cumplido lo que por otro lado dijimos que íbamos a hacer que era reducir emisiones de gases de efecto invernadero otra buena noticia salvo que trabajes en el sector energético es que necesitamos muy poca energía es decir no nos falta energía Jackson y colaboradores estuvieron midiendo recogiendo información en todo el planeta y llegaron a una estima de cuánta energía hace falta para ser sano y feliz que son las grafiquitas que están en los dos mapas esa evolución lo que representa es a medida que tenemos más energía cómo vamos siendo más sanos y felices y llega un momento que por más energía que tengamos ya no somos ni más sanos ni felices esa estima se hace a partir de nueve indicadores de bienestar bueno pues se alcanzan esos nueve indicadores de bienestar con unos valores de en torno a 75 gigajulios por persona y año que muchos diréis ¿y eso cuánto es? pues eso es la mitad de lo que usamos los españoles en promedio o es la tercera parte de lo que utilizan los europeos o la quinta parte de lo que utilizan los norteamericanos es decir sobra energía ¿para qué? para ser sanos y felices para otras cosas igual no hay países que derrochan como veis en el mapa de arriba pues en Estados Unidos lógicamente hay países que no llegan ni siquiera a ese umbral como algunos de África muy llamativos y es más una cuestión de distribución es verdad que es difícil distribuir la energía entre países pero las Naciones Unidas siempre nos recuerdan que dentro de los países ocurren cosas muy parecidas a lo que vemos entre países y que la pobreza extrema ocurre no tengo los datos para Logroño pero digamos que ocurre a nuestro alrededor que ocurre en la escala de lo local y lo regional también así que hay margen para redistribuir la energía sin embargo las propuestas energéticas que se hacen al gobierno de España pero que se hacen en general en los países de nuestro entorno no van en esta línea claro ya ha calado el mensaje de las renovables ha calado el mensaje de la electrificación pero se sigue proponiendo mucha energía de hecho se están haciendo propuestas que van entre 6 y 9 veces más de la energía que ya tenemos que si multiplicamos por 2 por lo que decíamos por el trabajo de Jackson se están ofertando entre 12 y 18 veces más de energía de la que nos hace falta ¿qué nos hace falta? ¿para qué? para ser sanos y felices es que a algo hay que referirse porque si no nos hace falta es que a mí me hace falta mucho bueno te dará falta a mí no tanto ¿para qué? para ser sanos y felices se están ofertando entre 12 y 18 veces más de la energía y sabemos lo que pasa con esa energía el que sea renovables no está exento de pecado ambiental porque las renovables indudablemente tienen menos emisiones algunas tienen pero tienen otros problemas ocupan espacio habrá que gestionar los campos eólicos y fotovoltaicos pongamos los que hagan falta ¿por qué se hace esto? ¿por qué se hace? tenéis la pregunta lo dijimos al principio porque ese es el negocio el negocio es producir mucha energía y cuanto más más negocio pero ¿a qué estamos? ¿a dar un servicio o hacer negocio? ¿a que ahora el combustible fósil no va bien? bueno pues entonces lo hacemos con renovables pero vamos a ver ¿cuándo vamos a cambiar la mentalidad? que el planeta tiene límites y que ya estamos contra las cuerdas y para esto es muy importante la gente nos olvida el poder de la gente la capacidad que tenemos los grupos humanos hoy estaba repasando un número que quizá os suene que se llama el número de Dunbar Dunbar era un antropólogo que calculó a raíz del tamaño de nuestro neocórtex cuántas personas podemos mantener en nuestro entorno de relaciones medianamente próximas y sale un número de 150 así que cuando tengáis 2000 o 3000 seguidores es un espejismo nuestro cerebro de primate solo puede gestionar un centenar y pico de relaciones más o menos ciertas si no son personas pero no relaciones pero bueno en ese entorno de las 100 150 personas en comunidades pequeñas en donde la gente se conoce se establecen propiedades matemáticas que demográficamente se pueden escalar y que abren oportunidades para cosas como pensamiento disruptivo imaginaros pensar diferente en una colectividad de 6 millones de personas sería neutralizadísimo por precisamente ese efecto de tanta gente sin embargo en comunidades pequeñas el pensamiento disruptivo puede aceptarse no solo puede generarse sino se puede aceptar y se pueden proponer alternativas distintas y el riesgo que se asume por ser una comunidad pequeña pues es digamos es llevadero y al final acaban matemáticamente pudiéndose propagar iniciativas alternativas así que hay incluso argumentos matemáticos este señor el señor de la universidad de Éxeter el señor Lenton y sus colegas son los mismos que trabajan en los tipping points del cambio climático que os ilustraba con el permafrost y demás y son las mismas herramientas matemáticas las que llegan a mostrar puntos de inflexión positivos que están basados en la gente o sea que en el fondo son cosas modelizables y la ciencia matemática dura física predice que la gente puede cambiar muchas cosas y tenemos ejemplos recientes ¿no? ¿cuántas veces hemos dicho que íbamos a cambiar la ley electoral? los políticos lo prometen casi cada vez que puede y estamos todavía esperando bueno pues llegó Canadá asamblea popular se cambió la ley electoral todos los dudas que si los residuos nucleares no sé qué bien bueno pues Australia un jurado popular decide acabar con la importación de combustible nuclear y así sucesivamente hay muchos ejemplos en que bueno Bélgica estuvo 500 días sin gobierno y no pasó nada democracia deliberativa y se funcionó los científicos a veces no ya enfadados sino muy preocupados salimos a hacer actos que habréis visto en la televisión que salen estos días muy polémicos no quiero tampoco decir que esa es la forma ni la solución pero lo que expresan es precisamente la gran brecha entre lo que decimos y lo que hacemos no solo lo que decimos los científicos sino que cada vez más gente lo dice pensar que en esos actos de desobediencia en Alemania por ejemplo donde estaban personas incluso una docena de españoles pegándose a los coches y haciendo actos de desobediencia civil había 100 teólogos 100 teólogos y algunos dirán ¿y qué hacen los teólogos? hombre pues han leído al Papa Francisco la Laudatio Si dice muy clarito en las primeras tres páginas apoyándose en la ciencia que nos estamos cargando el planeta empezando por el clima y esos teólogos lo han tomado en serie han dicho como la sociedad no hace nada desobediencia civil los científicos hemos hecho desobediencia civil un poco de toda la vida con temas nucleares con temas de derechos humanos o sea no es cómodo pero es que no estamos en una situación cómoda recordar las personas que se están muriendo y por eso surgen asociaciones o movimientos no muy coordinados como los científicos rebeldes entre los cuales a veces estoy yo yo intento estar entre los rebeldes y luego entre los conciliadores y hablando en la radio y luego dando un mitin y luego tal y luego haciendo algún artículo científico y estoy un poco entre varios fuegos viendo de conectar sensibilidades los hay más extremos y los hay que creen que la única vía es esta y los hay que por el otro lado están pensando que esa vía no tiene ningún sentido no es la solución como digo pero quizás sea parte de una solución que nos haga abrir los ojos entre medias voy coleccionando razones para el optimismo y pienso que es muy importante que todos lo hagamos que vayamos encontrando ejemplos casos situaciones personas circunstancias que nos permitan pensar que claro que hay soluciones aunque no sean completas aunque no sean perfectas a este lío ambiental que representa sobre todo el cambio climático y tenemos también bonitos ejemplos y los derechos humanos que se nos olvidan muchas veces a veces sirven como por ejemplo en pleno gobierno negacionista obstruccionista como el de Bolsonaro la corte suprema de Brasil aludiendo a que el acuerdo de París era un tratado de derechos humanos sorteó la obstrucción de su propio gobierno y volvió a rescatar y a reactivar fondos nacionales para luchar el cambio climático y Bolsonaro el presidente no, no, no pues sí, sí, sí y para eso están los derechos humanos precisamente para que los usemos y más piezas de buenas noticias o de buenas iniciativas España se está saliendo del tratado de la carta de energía ese tratado que decía que es incompatible con el acuerdo de París y además en esto somos bastante líderes nos están siguiendo ahora Francia y otros países de nuestro entorno que están viendo cómo irse saliendo de ese tratado que es que es incompatible con reducir emisiones cosas se van haciendo pero digamos que la parte que llega a ponerse más difícil es cuando se desafía en pocas palabras como este grafitero que dice que el único crecimiento sostenible es el de crecimiento y decrecer en lo económico nos permite crecer en muchas cosas importantes así que no tengamos miedo a hablar de decrecimiento por supuesto que hay que decrecer en cosas y está en todos nosotros que veamos en qué cosas primero y cómo hacerlo la ciencia tiene una parte de sugerencia pero es una decisión muy social en la que todos tenemos que entender de qué cosas nos vamos desembarazando deshaciendo antes que de otras yo os recomendaría que de las que son muy intensivas en carbono y muy contaminantes y tenemos una larga lista así que para terminar esta charla que la podría terminar de muchas maneras y con muchas más preguntas simplemente una reflexión con la que muchas veces me quedo yo mismo y por lo que he venido a Logroño y vendré más veces y es la de que cuando entendamos bien el lío en el que estamos cuando entendamos lo que hay en juego para ganar o para perder muchos nos haremos muy valientes y acabaremos cambiando muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Fernando por esta fantástica conferencia ¿te parece que hablamos claro claro encantado te dejamos las preguntas muy bien abierto a todo tipo de micrófono sé que he tocado muchos temas y al principio es como que marea por donde pregunto pero alguien que rompa el hielo siempre se agradece bueno antes yo primero agradeciéndote la fantástica conferencia y bueno pues toda esa forma en la que nos ha sido conduciendo también algunas soluciones creo que esas soluciones pasan si no te he entendido mal por la contribución de todos y cada uno de nosotros desde nuestros ámbitos científicos y también desde nuestra acción ciudadana por supuesto la política y demás a raíz de la COP27 en Egipto que eres más optimista más pesimista se han dado pasos positivos es una pena que nos cuentas agradezco la pregunta y tú misma creo que estabas dejando entreverlo que es la sensación generalizada de la COP de bastante decepción es verdad que las COPs no vienen a resolver el cambio climático sino a abordar algunos aspectos y son tienen todo un marco complejo de acuerdos internacionales y por eso a veces se deposita muchas esperanzas en algo que tampoco ese es el momento ni el modo de abordarlo pero yo creo que en todos tenemos esa imagen de la brecha entre donde deberíamos estar y donde estamos y la COP ha defraudado mucho por eso creo que ha sido muy sintomático no sé si habéis visto que de las pocas cosas que han salido es unos acuerdos todavía por concretar para indemnizar a los países más vulnerables con eso que llaman daños y pérdidas ¿no? solo el hecho de que eso sea lo principal lo más concreto que se ha logrado sacar ya lo dice todo en lugar de evitar que ocurran daños y pérdidas la sociedad representada por 40.000 personas en Egipto decide indemnizar a los dañados esa es nuestra manera de ponernos tiritas en lugar de abrir la herida y decir espérate ¿qué es lo que se ha roto aquí? ¿qué es lo que está mal? y en en la Combre de Egipto pues no se ha hablado de los subsidios a los combustibles fósiles algo tremendo ¿no? que tú estás diciendo que no hay que usarlos y sin embargo los estás subsidiando claro Arabia Saudita Emiratos Árabes bueno la sede de la próxima COP o el propio Egipto que aunque no es productor así pero es muy consumidor y muy pro combustibles fósiles se frotan las manos y dicen mira los que van de verdes en el fondo compensan por daños pero siguen basados en el gas petróleo y ahora el carbón también otra vez entonces es un poco desilusionante es un poco marcha atrás y nos hemos puesto mucho énfasis en la geopolítica la tensión es con Rusia Ucrania y demás y nos hemos olvidado de otras geopolíticas favorables como por ejemplo Brasil vuelve otra vez a la acción climática con el cambio de presidente o China y Estados Unidos están más de acuerdo en lo climático que lo han estado nunca en su vida en fin hay oportunidades geopolíticas también pero sí sí estamos todos muy asustados con esa invasión que no la estoy justificando ni le estoy quitando importancia pero que nos lleva demasiada atención y nos estamos despreocupando y no atendiendo estas otras cosas que estamos en buena situación para hacer más que no es que no es que no es en un capitalista con un sistema productivo como capitalista es difícil que se lleve a ningún acuerdo porque cuando nos están insistiendo como leyes de fiestas directivas europeas y todos son monopolistas localizados, etcétera en un ejemplo claro calma tiene que entrar en realidad el gasto energético sí que puede ser alto, no lo discuto pero es compartido el gasto siempre va a ser más barato compartir el gasto de cuando lo tienes que pagar y se está engañando diciendo que poniendo un repartidor de costes en un radiador, cada radiador tú vas a ahorrar energía cuando lo vas a hacer de forma centralizada es decir, sí, la comunidad es ahorrar energía pero el ciudadano que no tiene para pagar no va a poder calentarse, es decir, lo que va a pasar es frío cuando la radiadora está fuerte igual entonces, no sería más restable poner ventanas mucho más fiables menos o radiadores más modernos entonces, hacemos cosas que realmente son, como decías un negocio entonces, esperar que vayan a sacar un acuerdo cuando se están haciéndonos esto en las comunidades que se encuentran en el vecino con la calzación y un ejemplo claro no, no da igual Cristiano Ronaldo cualquiera de ellos puede coger un avión y pasearse donde quiera cuando quiera el momento que quiera que resulta hasta irónico entonces sí que es cierto que el materialismo científico esto ya lo habla hace dos siglos y me resulta todavía irónico que sigamos planteándonos esto porque el cambio tiene que ser de raíz hay que ser un cambio de sistema económico hay países que han levantado un poco el tema y se han conducido a hacer sistemas socialistas no se les ve bien y se los machacan entonces en este sentido es que hay que partir de esa base y si no hay parte de esa base todo lo que hablemos lo pasaremos porque al final haremos cosas que sin querer y sin pensar las estaremos haciendo como este caso no, indudablemente es complejo lo que pasa es que si nos dejamos abrumar por la complejidad también nos podemos abrumar por la globalidad del cambio climático que va a hacer una comunidad de propietarios de Logroño frente a las emisiones de China no, no que lo comparto plenamente pero quiero decir que hay que también salir a veces uno mismo de esos bucles que son muy desmotivantes aunque estén cargados de razón y hay que buscar otras salidas tenemos algunos problemas adicionales y es que no tenemos un sistema socioeconómico alternativo no es que ahora diga bueno, a partir de mañana Logroño va a entrar en una fórmula socioeconómica de tipo tal no, pues no no tenemos lo que tenemos son parches para ir compensando algunas cosas que sabemos que no van bien del sistema socioeconómico sobre todo muy neoliberal muy basado en el materialismo y demás que prima esto que estábamos criticando hacer negocio con todo y al final pues unos ganan pero la mayoría o incluso ellos a la larga también pierden esta locura de haber quitado toda la importancia del bien común y demás que tiene una fuerte conexión ideológica es un poco la maldición de esto que enseguida es muy difícil hablar de estas cosas sin que se politice sin que digan ah, es que tú eres un bolivariano rojo anarquista o un antisistema y claro eso ya es empiezas empiezas a alejarte del debate porque en el fondo no tenemos una alternativa bien demostrada el comunismo tuvo sus problemas de implementación hoy por hoy no tenemos una alternativa que digas capitalismo y tal no, yo soy de Apple yo soy de McIntosh no tenemos eso pero mientras estamos dedicando a estas cosas en algunas ciudades por ejemplo se están ensayando economías alternativas sabiendo que todavía no funcionan del todo por ejemplo en Amsterdam se está aplicando la economía del donut que se llama así porque tiene forma como de dos roquillas dos círculos concéntricos como un donut y mientras estamos divagando y filosofando y no sé qué ellos ya llevan algunos años de datos y están viendo cosas que no funcionan y cosas que sin embargo sí funcionan y están viendo la manera de ir optimizando un sistema que no es completamente alternativo porque está incrustado dentro del sistema capitalista pero que puede paliar algunos de los síndromes que todos estamos viendo de que funciona mal hay algunas cosas que tienen unas repercusiones no solo injustas en el sentido ético sino injustas globalmente que nos arrastra en una situación que no es muy funcional que son sociedades que nos vamos atrancando porque esto de la justicia yo hablo mucho de los derechos humanos pero también como científico me gusta muchas veces insistir en el funcionamiento de las cosas y hay unas propiedades que tienen mucho que ver con los derechos humanos que si no cumplen las sociedades la sociedad no funciona bien y ya no es una cuestión ética, religiosa, espiritual ideológica es una cuestión que se puede demostrar en parámetros muy objetivos muy numéricos y que no funciona sale más caro el collar que el perro cuando algunas condiciones sociales no se reúnen y claro ir entendiendo esto y yo muchas veces sobre todo en una charla que tiene por larga que la haya podido hacer tiene una duración X yo lo que procuro es dejaros en la cabeza ideas para que las mareéis las penséis las conectéis con vuestra realidad como tú has hecho y todos vayamos siendo de alguna manera posibles partes de la solución partes de una solución que es una parte de una gran solución pero tenemos que estar con esa actitud y tu misma actitud de denuncia y de una cosa que no está bien pues ya es el primer paso es que mucha gente dice ah, esto es lo que es ¿qué es lo que es? pues si las democracias representativas no funcionan pues habrá que decirlo no funcionan otra cosa es que de momento mientras no tengamos otra cosa pues sigamos eligiendo a los representantes pero tienes que tener yo como científico es que me sale de fábrica pero esa actitud de analizar y diseccionar lo que no está bien no solo porque sea injusto o te parezca mal sino porque objetivamente hay indicadores lo que tú dices se puede medir la eficiencia energética de una comunidad y siempre será mayor que la de los miembros separados de esa comunidad con su termostato pero habrá que a lo mejor rascar un poco en las causas últimas que llevan a eso a veces es simplemente una resolución pragmática porque no nos ponemos de acuerdo es que a veces que el escollo está que con la comunidad de vecinos nos pasa mucho que uno piensa que blanco el otro que negro y nos tiramos siete horas y había ido a tomar por saco pero no nos venzamos no nos dejemos vencer en esto porque yo creo que no solo es el objetivo de conseguir cambiar las cosas sino es el día a día de tener esa actitud yo creo que esa actitud te alimenta le da sentido a tu vida cuando la encarnas cuando eres así y haces por serlo yo creo que le da sentido aunque te genere subidas de tensión hola buenos días gracias por la conferencia y con relación a la pregunta de cómo se puede comunicar el cambio climático y las mejores soluciones en la línea que has comentado ¿qué opinas de ese tecno-optimismo por ejemplo relacionado con las investigaciones que se están haciendo de la energía sobre la energía de fusión nuclear si esa línea comunicativa no está tapando sombreciendo la realidad en base a una ilusión que bueno puede ser una ilusión hasta cierto punto casi casi mágica y no nos deja pisar suelo no sé es mi opinión pero me gustaría saber que yo personalmente estoy muy de acuerdo con eso y creo que hay bastante evidencia de que el tecno-optimismo llega a a deslumbrar cuando te cuentan las posibilidades y te vas entendiendo no sé el hidrógeno como vehículo de combustible o la fusión y la cantidad de energía que se puede generar de manera limpia te vas sintiendo como atraído por los detalles técnicos y las posibilidades que abre y no estás viendo que hoy por hoy todavía esas cosas no están y hoy por hoy tenemos que ir poniendo soluciones y es verdad lo que dice es un poco de que poniendo tanta atención a eso y pensando sobre todo para mí lo más peligroso no solo una cuestión cuantitativa de poner demasiada atención sino a veces es que directamente confías en que eso te va a sacar del atolladero y la única tecnología que podemos usar para hacer planes es la que tenemos ahora y de hecho tenemos más tecnología de la que estamos usando hay mucha tecnología disponible que no se aplica pero como nos seduce el desarrollo y la bueno pues estamos siempre pensando nuevas cosas y esos cantos de sirena de soluciones tecnológicas han estado siempre ahí y van a estar siempre porque hay una tendencia innata a pensar que la tecnología nos salvará y en muchas personas esa tendencia ya se hace explícita y es casi su su credo y su manera de también de responder emocionalmente a problemas preocupantes entonces dices esto me queda grande esto me genera mucha preocupación y yo canalizo esa preocupación que no sé darle salida pensando habrá alguien que descubrirá algo que hay gente muy lista ahí y ahí están los gobiernos están las grandes corporaciones y mira lo que hemos hecho hemos ido a Marte pues como no vamos a ser capaces de tener una tecnología que tal y eso es yo creo que es un pensamiento peligroso creo que no está mal y yo como científico siempre apoyo el desarrollo la investigación el explorar el mover las barreras del conocimiento pero eso tiene que ser un plan B no puede ser el plan A o sea el plan A tiene que hacerse con los remeros si estás remando en una embarcación tienes que ver los que tienes no es que me han dicho que si llegamos allá van a subirse seis remeros que están muy fuertes y van a mover la embarcación bueno de momento estamos aquí los que estamos y vamos a remar con los que somos y esa es la tecnología que vale y ya te digo que paradójicamente no utilizamos toda la tecnología que ya tenemos y seguimos soñando con tecnologías salvadoras igual ocurren pero igual que igual un día ocurre que tenemos un político listo sabio empático que trae multitudes puede ocurrir pero no hagamos muchos planes a lo mejor tardan en venir o no viene entonces de momento los políticos son los que tenemos la política es la que hay la técnica es la que hay y no estoy diciendo de que seamos conformistas no seamos realistas con esto se puede hacer mucho pero con esto no con esto y unas dosis de futuro y unas dosis de fantasía porque no la fantasía y eso si la tienes muy claro que son fantasías o que es un desarrollo futuro y que ojalá es como la lotería que ahora llega en momentos de comprar lotería tú no vas a basar tus decisiones personales de hipoteca de tal la universidad de tus hijos no es que he comprado un billete de lotería ya está hijos matricularos en la privada si queréis que hay dinero va a haber dinero creo que el primer premio son un montón de millones nadie hace eso pues no hagamos eso con la tecnología otra cosa es que en paralelo tú te compres el boleto oye y si te toca pues a lo mejor te puedes ir a estudiar a Stanford pero el tecnooptimismo indudablemente es una forma a veces de huir hacia adelante y está un poco tipificado algunos de los negaciones de las formas de negacionismo del clima está precisamente en poner tanto énfasis en la tecnología que le quitan toda la relevancia toda la preocupación no hay que preocuparse si total volveremos un poco a la nuclear más la difusión que luego controlaremos más el hidrógeno está todo resuelto pues es negacionismo hoy por hoy por aquí el micrófono lo tienes ahora el micrófono por acá espera se ha quedado ahí gracias Fernando bueno yo creo que el poder de la gente es la clave desde mi punto de vista el sistema no va a cambiar por sí mismo entre otras razones el lucro que es lo que hemos puesto guapos el sistema como objetivo de toda necesidad y pseudo necesidad humana pues lleva a la producción continua de bienes consumibles pero no podemos olvidar que nosotros somos colaboradores necesarios claro estamos colaborando con el sistema en el momento en que acudimos a cada convocatoria de consumismo descelebrado sin tono y sol entonces estoy convencida de que la auténtica revolución pendiente que está en nuestra mano es esa hacer resistencia a ese consumismo que nos consume que no nos hace mejor es lo que el tema de crecer en lo económico para crecer en otras facetas eso es obviamente hacer resistencia es una revolución pacífica es una revolución sencilla es una revolución que está en nuestra mano no estoy de acuerdo con lo de sencilla o sea sencilla en cuanto a las formas pero es difícil de hacer yo de hecho o sea estoy muy de acuerdo con lo que dices pero pienso que una de las cosas cuando me preguntan ¿y qué podemos hacer? pues digo pues piensa en razones para querer cambiar porque lo que te pide el cuerpo es seguir como estás entonces ¿por qué voy a querer cambiar? por ser más guapo más listo más sano o por ganar más dinero seamos honestos y busquemos razones para ir al fondo de la cuestión si las encontramos si las vamos yo puedo poner algunas que a mí me funcionan otros tal a lo mejor algunas de otros dicen ah pues no se me ha ocurrido pues es verdad pues eso es uno tenemos que trabajar en eso porque hace falta esfuerzo tenemos que ir un poco contra corriente como tú dices estoy muy de acuerdo en que el sistema solo no va a auto limpiarse doblegarse cambiarse no se va a transformar el solo lo tendremos que empujar a que se transforme pero ¿de dónde vamos a sacar la motivación? porque pues probablemente en que vamos a vivir mejor bien por eso le llamo la salud de la humanidad a mi canal no siendo médico porque por eso pienso que la salud es uno de esos posibles vehículos transversales que a todo el mundo le puede preocupar y que dices bien independientemente de que seas de izquierda de derecha más ilustrado menos ilustrado con más dinero menos dinero te preocupa estar sano y si lo puedes ir conectando a la salud tanto física como psíquica porque aquí de salud física andamos bastante bien porque hemos caído del lado afortunado pero del psíquico a lo mejor más de uno lo está pasando mal o lo vamos a pasar mal o sea los trastornos mentales están ahí y es otra derivada de este sistema un poco alienante no muy humano los sistemas de ansiedad y de emoción que aparecen son en gran medida porque no llegamos a todo lo que el modelo nos exacto nos genera unas necesidades que no tenemos nos desvía del necesitar más y más entonces eso es la influencia gracias los comentarios los sectores jóvenes a mí siempre me gusta escuchar a los jóvenes muy bien de hecho cada vez los jóvenes estáis en más sitios como debe ser el otro día el lunes en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en Madrid en la ceremonia de apertura salieron ahí cuatro o cinco chicos y chicas en representación de la gente y los estudiantes de secundaria y estuvo muy bien porque hablaban con mucha sensatez y dicen decís cosas diferentes que las necesitamos oír ¿no? 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 estoy más enfocado en el tema del ámbito educativo entonces sí que me he dado cuenta que en educación existe un problema que es que realmente cuando se implementan por ejemplo los ODS existen situaciones como que se acusa el currículo de ser ideológico y entonces que siempre existen conflictos de intereses al hablar de cuestiones como el cambio climático entonces yo que te quería preguntar ¿qué factores podrían ser importantes de tratar en educación acerca de la educación ecosocial y que pudiesen no ser considerados como ideológicos? ¿y en qué medida realmente afecta a un conflicto de intereses al hablar del cambio climático a la conciencia general de la población sobre el mundo? No, es un tema muy importante y muy sensible lo he comentado en clave un poco de humor pero en el fondo es un tema muy serio el hecho de que cuando según cómo te expreses en alguna de estas cuestiones inmediatamente la mayoría de la gente te clasifica dentro de un espectro ideológico y eso empobrece mucho el debate tenemos una tendencia a clasificar a la gente en azules y rojos y esto la gente tiene una diversidad de colores y de opciones que va más allá el cambio climático lógicamente toca aspectos muy centrales del sistema social y del sistema político es muy difícil hacer una disección fina neutra en la que no toques aspectos si no ya polémicos digamos en los cuales tú escuchas hablar al secretario de las Naciones Unidas a Guterres que además emplea cada vez una narrativa más seca y dura y no está haciendo políticamente correcto y muchos estamos pensando que esa es la vía es que si vamos con paños calientes intentando evitar molestar o intentar no entrar y dejar una parcela cada vez la parcela va siendo más grande la parcela de la política no, no es que la ideología no, no entonces la parcela se va ocupándolo todo y solo puedes decir me gusta la Coca-Cola sin cafeína ah no que Coca-Cola es una no me gustan las bebidas gaseosas al final no dices nada no puedes abordar casi nada y las cosas en las que va la vida de las personas ¿cómo no van a tener carga ideológica? el bien común el bien común es no patrimonio de la izquierda pero indudablemente la izquierda ideológica pone tres veces más énfasis o seis o sesenta veces más énfasis en el bien común que la que la alternativa digamos de derechas o más conservadora y eso pues bienvenidos al mundo real no es que eso lo solucione pero es que esa es la cruda realidad sacar al cambio climático demasiado de ese contexto es al final acabar hablando de cosas muy superficiales los derechos humanos para mí es una manera de intentar poner un tablero más neutral más amplio y todo lo que lo puedo llevar al ámbito de los derechos humanos me sirve y los ODS la agenda 2030 está muy basada en derechos humanos y a mí me parece que ese puede ser una forma sin eludir la ideología sin eludir la política porque creo que eludiéndola como digo nos quedamos fuera de muchas cosas pero un terreno en el que se puede llegar desde la izquierda desde la derecha desde una el norte global y el sur global hay muchas tensiones que nos separan pero llegamos a ese tablero de derechos humanos cada uno tú desde España con la suerte que tienes de vivir en España otro de Sierra Leona que dice yo no tengo tanta suerte pero llegas al tablero y a mí ese tablero hay un ingrediente importante que es la degradación ambiental el cambio climático que hay que resolverlo en el marco de derechos humanos y eso así no se termina de hablar y eso a lo mejor los jóvenes que ya por definición venís y con un chip más implantado de preocupación ambiental y climática pues a lo mejor podéis avanzar un poco más en ese tablero este año en julio de este año las Naciones Unidas de hecho han declarado un nuevo derecho humano universal que es el derecho a un medio ambiente limpio y saludable es un nuevo derecho humano universal eso hace 20 años era patrimonio hegemónico de la izquierda pero ¿qué me estás contando? o sea ¿cómo no va a ser un derecho universal? seas de izquierda o de derecha vivas así o asá poco a poco se van haciendo pequeñas conquistas pero mientras se ganan esas conquistas creo que entre todos tenemos que ser algo más valientes y a riesgo de significarte que a veces te dicen no, no te signifiques políticamente vamos bueno pues a riesgo de significarte yo creo que como científico muchas veces me animo a hacer este tipo de conversaciones que se salen de lo científico porque lo intento argumentar y de hecho yo tengo curiosidad por escuchar argumentaciones contrarias y como decía hoy medio en broma antes de venir digo ojalá esté equivocado en la mayoría de lo que digo porque si estoy equivocado y el cambio climático no existe y las soluciones tecnológicas nos van a salvar pues oye fenomenal pero lo que el énfasis del pensamiento crítico que en la academia se trabaja mucho es argumentar las cosas tú puedes llegar aquí y estar equivocado pero este es mi hilo argumental yo he llegado aquí por esto digo entonces si esto está equivocado entonces lo que hay que cuestionar es este sendero que me ha traído aquí el sistema educativo ahora una de las cuestiones que se está analizando en grandes universidades es el sistema educativo los profesores están rotos porque vienen de un sistema roto la culpa no es de los profesores los profesores han sido gestados en un sistema en el que no se les enseña la gravedad de algunos problemas básicos a los chicos y chicas se les ilustra para un trabajo pero no para entender el mundo en el que viven esa disociación del sistema educativo que ha ido creciendo en el último siglo y medio vosotros podéis y ya os estáis muchos de vosotros revolviendo diciendo eh tanto tiempo en el colegio y en la universidad y sigo sin poder ni entender ni gestionar el mundo en el que vivo eso sí sé hacer flautas afinadas en la mayor entonces claro argumentando yo he llegado hasta aquí bueno porque vengo de esta línea de formación por ejemplo y entonces cuestionas el sistema educativo tú no estás equivocado punto com si no estás equivocado pero de dónde viene tu razonamiento nunca pierdas la traza de cómo has llegado ahí a veces estás en lo cierto a veces estás en lo equivocado pero para mí más importante que si estás en lo cierto en lo equivocado es cómo has llegado ahí y eso es pensamiento crítico eso es argumentación y eso un científico como yo pues se atreve a hablar de cosas que no tienen idea pues yo hablo de economía sin ser economista algunas veces compruebo y le llamo a un economista y le digo oye voy bien y dice sí pero léete esto no vaya a ser y tal pero yo llego a esta deducción con este hilo y eso se puede usar para argumentar y para conversar y para ponernos más o menos de acuerdo vengas de la parte que vengas pero sí tu pregunta es clave mira por aquí gracias Fernando sí yo creo que estaba funcionando sí gracias Fernando bueno por un lado una doble pregunta ¿por qué crees que hay menos movilización social especialmente juvenil que en 2019 más allá de la pandemia porque hay muchas otras reclamaciones que se han reactivado y esta debería ser de las primeras que se reactivasen y luego después de haber sido una decepción a COP27 de cambio climático tenemos ahora en diciembre la COP15 de biodiversidad que es muy importante por las relaciones que has comentado y por la función de sumideros por muchísimas razones ¿qué esperas de esa COP15 de Montreal de biodiversidad? bueno yo creo que hay menos movimiento eso dos mil ciudades coordinadas frente a 450 o sea hay indicadores objetivos numéricos de que no se está en el nivel de activismo que se tenía en el 2019 las razones pueden ser más de una y seguramente tiene mucho que ver el desencanto algunos de los activistas se van reconvirtiendo en seres humanos desanimados que también es un proceso natural y por eso hay que renovar el liderazgo el otro día leía un artículo de ovejas en el que se estudiaba y como se estudia con ovejas se pueden hacer cosas que con humanos no en el que se estudiaba la necesidad de los grupos sociales de que se renueve el liderazgo las ovejas por lo visto renuevan el liderazgo de la oveja que dice a dónde se va y cómo se hacen las cosas y sin esa renovación se pierden algunas propiedades necesarias para que el grupo funcione y eso por ejemplo con Greta Thunberg se quemó y ahora está en la fase en la que esté personal y tal los liderazgos tienen que irse renovando tienen que ser un testigo que se pasa y entre que se pasa un testigo a otro grupo persona y organización que toma digamos fuerza pues hay un se desinfla parte del movimiento es muy difícil también es verdad que cuando se declara la emergencia climática en un país y de esto se ha hablado mucho tú no puedes mantener el estado de emergencia indefinidamente y España lo está haciendo como otros países ¿qué es una emergencia crónica? ¿no? ahora venía por la calle y decía una 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 tienda lujo a tu alcance yo digo no has entendido lo de lujo lujo es precisamente que no esté a tu alcance la emergencia solo puede ser en algún momento un periodo no puede ser no es que en Logroño llevamos 500 años de emergencia ya cuando vino Leo Vigildo y Chindas Vinto que notó una carencia de uva en la región a partir de entonces estamos en emergencia no no puede ser entonces también hay que entender esas dinámicas un poco en función seno coseno que fluctúan picos y hay que hay que vivir de los picos para luego reflexionar tampoco se puede estar siempre en la calle batallándolo todo porque entonces no entiende la realidad yo creo que la sociedad va dando avances no en continuo y una de las cuestiones que tenemos que quitarnos de la cabeza es la noción de transición la transición es la teoría y la práctica son los borbotones o los exabruptos o los adelante y atrás no va a ser nada muy ordenado y menos con las tensiones que hay y la transición transmite esa idea de orden entonces tenemos unos grupos ambientalistas que van haciendo su papel tenemos unos políticos que van captando los mensajes y tenemos una tecnología que todo eso no es así no está siendo así y es muy poco probable que evolucionen las cosas así irán momentos en los que hasta aquí hemos llegado y las barricadas luego un momento de decir que aprendimos de las barricadas lamiéndote las heridas algunos pagando las multas otros encarcelados y otros tal y se renuevan y eso por ese lado y yo creo que es una dinámica natural yo espero que haya otros momentos yo lo que realmente espero y un poco en lo que trabajo sin hacerlo explícitamente es que el malestar social se organice y vea que muchos malestarcitos tienen en el fondo la misma causa y buscan más o menos lo mismo el que se manifieste el sector del transporte o el que se manifieste el sector del cual los ambientalistas los pensionistas todo eso en el fondo son manifestaciones de una misma cosa para mí si se pudiera armonizar ese descontento canalizar pero no solo canalizar para cambiar el sistema que también sino armonizar para que entendamos en el fondo en el fondo en el fondo de qué estamos hablando qué es lo que va mal y que lo vea tanto una persona del sector del transporte como una persona académica como una persona activista al final acabas acabas llegando al origen de una situación siglo XXI 8.000 millones de personas que no estamos muy contentos con cómo se hacen las cosas muy bien bien tú has llegado desde el diésel yo he llegado desde la sanidad y tú has llegado bien pero hemos llegado y eso para mí eso es lo que y quizá es un papel que puede jugar la academia de empezar a encontrar palabras comunes en distintas acciones que se ven como independientes no es que ahora en el maresme se están levantando personas por tal ahora en el norte de España tal ahora el sector los autónomos mal pagados de no sé qué y digo espérate esto y esto denominador común tal esto esto y esto denominador común tal y eso sería sería bonito que ocurriera porque reorganizaríamos la sociedad y en la segunda parte de tu pregunta o tu segunda pregunta tiene que ver con esa segunda COP que muchos no conocen que es la COP número 15 las otras COPs COP significa Conference of the Parties son conferencias de las partes que signan que firman un tratado entonces hay un tratado de cambio climático y las COPs de cambio climático son bueno son estados también puede haber otras entidades pero mayoritariamente estados que han firmado ese tratado y entonces van a las reuniones anuales a la conferencia anual de ese tratado hay otro tratado que es el de biodiversidad va por detrás por eso lleva 15 en lugar de 27 se han realizado más del clima que de biodiversidad arrancó más tarde el cambio climático ha tenido más tirón desde más antiguo lo que se está viendo cada vez más es que las dos están muy estrechamente relacionadas y ya ha habido algunos talleres conjuntos pues precisamente alguna cosa que he mencionado un poco de pasada de que los ecosistemas sirven para mitigar el cambio climático y el cambio climático impacta en los ecosistemas entonces hay unas relaciones muy estrechas entre biodiversidad y ecosistemas y su degradación o conservación frente al cambio climático y viceversa y esas conexiones son muy obvias en la ciencia y cada vez más gente y sectores de la sociedad los va entendiendo entonces se tradujo algunos de los mensajes se trasladaron de la COP saliente del clima con los dedos puestos con los dedos cruzados esperando que en la cumbre de Montreal que será en diciembre de biodiversidad se aborde también yo esto de que de una COP a otra se las vayan pasando no solo entre COPs distintas de biodiversidad y de cambio climático sino de la de este año con la del año que viene que se vayan pasando las patatas calientes o los temas a tratar me preocupa un poco porque en el fondo es como posponer hoy no me viene bien ya lo haré mañana en esta COP no lo hemos terminado de resolver lo resolverán en Montreal o sea por un lado tiene el lado positivo que es las conexiones que se están haciendo cada vez más pero tiene por otro lado el efecto de ah esto es materia de biodiversidad no no es materia de cambio climático y además también de biodiversidad no la descuides aquí entonces creo que es importante que se le vaya dando y se le está dando cada vez más importancia más visibilidad en los medios más conocimiento de estas otras COPs que nos hacen mucha falta porque pensemos que donde estamos realmente mal si pensábamos que con el cambio climático estamos mal donde estamos mucho peor es con el tema de la biodiversidad o sea el ritmo de extinción de especies es alarmante es muy grave y como todavía los efectos en nosotros son más indirectos que el cambio climático quizá mucha gente no lo percibe así y dice que se extingan alacranes o peces en el arrecife de las antípodas pues bueno ¿qué le vamos a hacer? pues le hacemos mucho y quizá ahora con estas COP que es una de las cuestiones que también en las COPs pienso que son importantes que es que es como la pasarela Cibeles de la moda es un momento en el que de pronto pues se habla mucho de eso y es importante aunque quizá el despliegue de medios es obsceno pero sí es importante que durante unas semanas se hable mucho de estos temas y las COPs cumplen esa función desde luego muy bien pues muchísimas gracias Fernando como siempre un placer tenerte en la Universidad de La Rioja nuestra invitación gracias para futuras convocatorias y a todos los que habéis asistido también os comento que Fernando Valladares estará esta tarde en la Casa de las Ciencias eso es a las 17 horas correcto por si nos animamos también a escucharle en esa ocasión un fuerte aplauso para él gracias muchas gracias gracias gracias